y en esta que sigue vamos a poder encontrar que si nos reunimos con esa capacidad espiritual con esa capacidad mental esa capacidad emocional esa capacidad física vamos a generar un alto rendimiento y a eso le anexamos hoy el tema de virtualización y de viralización todos nuestros negocios se los garantizo que van a llegar a la cima demasiado rápido pero aquí con este tema vamos a andar un poquitico que es cómo identificar ese líder y lo primero es hasta ese examen de constricción y vas a verlo en retrospectiva cómo poderlo alcanzar y de esa misma manera cómo lo vas a cómo lo puedes rodear y cómo puedes seleccionar esos líderes para que trabajen con ustedes recuerden que la parte laboral toda la parte de talentos hay que dividir en líderes y en operativos en las conferencias vamos a explicar cómo podemos vivir la parte operativa para que no sea vulnerable porque hay mucho para hacer pero en la parte de liderazgo y aquí me quiero detener que la que más me gusta ya entrando en la recta final de este pequeño abrebocas de lo que vamos a tener en estas cuatro conferencias y es cómo poder entender esto y es ojo sólo para líderes primero cómo es tu disciplina un líder tiene que ser 100% disciplinado tiene que tener su horario claramente identificado respetarlo y aplicarlo porque es la mejor enseñanza que le puedes dar a todo tu equipo de trabajo es mediante tu ejemplo y vamos a trazarlo en dos vectores la primera en esta bolita verde lo quiero identificar como tú o sea de esta persona como tal y viene el planeta entero en el que vivimos y vamos a tener dos vectores uno el vector de las oportunidades por donde quiera que vemos una de las capacidades y una de las habilidades de liderazgo es poder ver oportunidades en todas partes pero tu habilidad real es poder generar esas estrategias a esas oportunidades y aquí viene el cuestionamiento cómo las ves tú y cómo las ve el mundo entero sin esas preguntas no se las han hecho pues venga es el momento de empezar a preguntar y a empezar a hacer ese tipo de cuestionamientos entonces entendiendo esto lo he dicho todo lo anterior vamos a encontrar que una parte de lo que tú estás viendo el mundo lo vamos a vivir acá y lo que el mundo te puede entregar y aquí hay dos cosas muy importantes es que tú que estás haciendo por el mundo y muchas personas me dicen Jaime el mundo me olvidó por completo es que yo no veo oportunidades yo no veo qué hacer acá no 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 veo nada y entonces yo se les devuelvo la pregunta y les y les cuestiono venga usted qué está haciendo por el mundo para que realmente se hace interesante entonces encontramos estos dos estos dos cuadrantes vamos a ver realmente lo que tú le puedes aportar al mundo y lo que el mundo te puede aportar a ti y vamos a dividirlo en esta pirámide que me encanta para poder soportar todo lo que les dije en la diapositiva anterior primero para poder generar ese alto rendimiento y desde la parte de la productividad o sea un líder tiene que cumplir todas estas todas estas bases para poder construir esa pirámide para poder identificar ese líder y el primer cuestionamiento es para ti desde la parte productiva y vamos a entregar esa parte operativa porque todos los líderes al inicio piensan que si no hacen la operación el mismo y si no están en ellos no va a quedar bien y eso es completamente falso entonces aquí podemos automatizar gran parte de esto seguido de eso cuál es la ética y el protocolo que tú tienes como líder y que tus líderes en tu organización pueden generar entonces vamos a cuestionar esto y cómo poderlo aceptar al papel y poderlo identificar nuevamente vuelve y juega el tema del conocimiento tú qué estás haciendo para estarte capacitando permanentemente para poder ver ese futuro y poder adaptar técnicamente como se los dije al inicio toda la promesa de valor diferenciadora que le vas a entregar a tu mercado o sea cuánto estás invirtiendo en ti y esta parte de invertir ridículamente en ti no es solamente la parte física viene la parte de capacitaciones en la parte de mentorías en la parte de conocer nuevos mercados en fin todo eso que te hace ese líder y nada